La ley de bosque Ahora que tenemos reglamentada la ley de bosque, los productores pueden presentarse, los que conserven el bosque o lo recuperen, y van a recibir un estímulo, una compensación monetaria. Entonces eso propicia que la gente cuide esto. Porque viste que desde la universidad se hizo la zonificación de bosque, la hizo la facultad, lo hicimos nosotros. O sea que a los bosques nativos se le colocaron colores, rojo, verde y amarillo. El rojo significa que el bosque no se puede desmontar. El amarillo que se puede recuperar, intervenir. Y el verde que se podría cambiar de uso, o sea desmontar. Desde el 2005 a la fecha, te diría que no hay productor acá en Entre Ríos que no haga algún tipo de intervención en los bosques. ¿Por qué? Porque el primer problema que tenían los bosques, y que ahora está cambiando un poco, el productor lo usaba con lo que se llama pastoreo continuo. O sea, todo el año el animal encima. ¿Qué hace el pastoreo continuo? El pastoreo continuo agota el pasto. Entonces el pasto no tiene fuerza para mantenerse. Entonces hay un reemplazo del pasto por las especies que no son apetecidas por el ganado. Esas especies que no son apetecidas, que son parte de la flora autóctona, comienzan a crecer en forma desmedia. ¿Por qué? Porque quedan espacios, fíjate. Esos espacios que tiene tierra y que no tiene pasto. Bueno, ahí cae una semillita y te crece un abrojo, aquí hay una tutiaza o tutía, ahí tenés una chilca. Empiezan a crecer otras especies que antes no estaban acá. El productor se dio cuenta, la primera pauta de manejo, que tiene que apotrear los campos y que tiene que tener alternancia de pastoreo y descanso. Primer punto. Siempre enseñamos eso. Después empiezan todas las prácticas que pueden ser mecánicas, químicas, pero la mejor práctica es ajustar la carga animal. O sea, la mejor práctica es la boca al animal. Entonces siempre decimos, usted tiene que saber cuántos animales puede tener en un campo. La carga animal. Normalmente es una vaca en dos hectáreas. Esa es la relación normalmente. Pero los productores por ahí no lo conocen. Yo te diría que el año 2005 ha habido un cambio. O sea, que la gente se da cuenta que esto lo tiene que mejorar. Y más aún, cuando los valores, o sea, la parte de rentabilidad es a favor de la ganadería. Hace dos años y a esta fecha hay una chance marginal para la ganadería frente a la agricultura. Entonces los productores, que en Entre Ríos son mixtos la mayoría, le están dando mucha valoración e importancia. La agricultura se da cuenta de que si al campo lo maneja de una manera racional, obtiene más rentabilidad, pero se dio cuenta del significado de la sustentabilidad. O sea, lo que significa mantener un recurso y que todos los años medianamente te esté dando lo mismo. Entonces el productor se da cuenta, cualquiera en el campo se da cuenta, de que producir pasto significa que el animal tiene que estar sobre el pasto, el animal se tiene que retirar en determinados momentos para que el pasto nuevamente crezca y que haya un reciclado de nutrientes. Y se da cuenta. O sea, ¿cuál es la diferencia del pasto natural frente a lo que puede ser una pradera? La pradera te va a dar muchísima más cantidad de volumen de pasto, pero la pradera hay que plantarla, dependés de las inclemencias climáticas. La pradera te dura cuatro años. Esto si lo manejas bien, es un recurso de por vida. La pradera te dura. La pradera te dura. definition del pasto natural frente a lo que puede ser una regraceta. ¡Gracias!